La sequía que registra la presa La Estanzuela en el estado de Hidalgo provocó un drástico descenso en su nivel. Esto dejó al descubierto construcciones no vistas desde hace décadas. Aquí le contamos de qué se trata. Estoy en la presa La Estanzuela en Mineral del Chico, donde la falta de lluvias ha ocasionado una severa sequía, la cual ha dejado al descubierto un acueducto, una construcción que no había sido vista en los últimos 50 años. Es un acueducto que yo desconocía que existiera, pero que yo creo que del peor de los males, que es la sequía, bueno, nos da la oportunidad de ver una construcción, y no solo de verla, sino igual de estudiarla. Ahorita estamos sin agua prácticamente, bueno, según lo que dicen, que desde hace muchos años no se veía así, esta situación. Pero no, no sabía de eso, y menos, según me comenta mi esposo, desde hace muchísimos años no se veía esa parte. Por sus técnicas de construcción, este acueducto pudo haber sido edificado en la época colonial para suministrar agua proveniente de los manantiales cercanos a la ciudad de Pachuca. Terminaban haciéndole finalmente el repellado o el pulido con arena de pesonte o con polvo de pesonte y calvino. Entonces, este acueducto puede ser todavía, inclusive, desde la época colonial que esté ya llevando agua petróleo. Este acueducto se mantuvo bajo el agua por décadas desde que comenzó a funcionar la presa La Estanzuela en 1928, por lo que serán expertos en el tema quienes comiencen con las investigaciones en torno a los vestigios de este sistema hidráulico. Para Imagen, Paula Eternández Arrasol